¿Qué es el plan de capacitación para el sector no docente? Estamos por lanzar ahora, si Dios quiere, para el mes de junio, un plan de capacitación para el sector no docente. La capacitación estará incluida para la parte administrativa, para los tres agrupamientos en general, mantenimiento, administración y técnico profesional. Así que yo creo que en junio vamos a estar lanzando antes, obviamente con todo lo que es inscripción, vamos a tener un grupo en el sindicato que se va a hacer cargo de capacitación. Estamos definiendo que cada dependencia tenga un referente para este tipo de capacitación, así que estamos trabajando en eso. En cuanto a la licenciatura también, que comprende la capacitación a nivel nacional, estamos esperando la aprobación en Consejo Superior de la licenciatura, que sería la primer corte, esto es un orgullo para mí, porque esto da continuidad a lo que veníamos haciendo anteriormente con la licenciatura. Así que si Dios quiere y todo sale bien, en el segundo cuatrimestre estaremos empezando con primer año de la licenciatura, y para los técnicos que ya están recibidos, el cuarto año de la licenciatura en este caso. Estamos buscando para esto la profesionalización de nuestro sector, en realidad, muy pronto también va a salir, que me olvidaba, un posgrado también para la licenciatura en gestión universitaria. Esto está más que nada destinado a los no docentes en la parte de gestión. Eso implica trabajo en grupo, trabajo en equipo, y algunas materias que están muy enfocadas en la administración, pero particularmente universitaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!